Hey, ¿qué onda? Soy Alberto Suárez, o Beto Suárez, y hoy vamos a hacer un video tutorial de cómo hacer fotos o historias para Instagram con elementos muy, muy básicos como una manzana y un Samsung J4 Prime, que en México está alrededor de 3,000 pesos mexicanos. Es un celular muy, muy básico, de gama baja, pero más sin embargo vamos a hacer unos trucos que les van a gustar, que van a ver que no van a notar la diferencia con celulares de muy, muy alta gama. Así que, bueno, igual y sí, pero les dejaré mis tips. Así que, ah, pero esperen, 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 quiero darles una noticia, y es que me sigan en mi playlist de Spotify, que se llama Las 30 básicas de Beto Suárez X. Bueno, les dejaré el link aquí abajito y espero que les guste. Así que vamos a empezar con este video tutorial. El primer consejo que les puedo dar es que siempre vamos a agarrar nuestra playera o alguna tela de algodón y limpiamos nuestra cámara posterior. Así vamos a evitar tener un efecto de neblina y por ende va a hacer que nuestra fotografía salga lo más clara, nítida y precisa posible. El segundo consejo es buscar una locación donde podamos jugar con profundidad y podamos jugar también con el objeto principal. Esto es un truco que normalmente hacen las cámaras que tienen dos lentes, por ejemplo la de los celulares, que el primer objetivo siempre va a intentar focalizar a la primera persona, objeto u animal para intentar buscar el background y darle ese efecto bokeh o de profundidad. Y lo que normalmente hace el celular, une las dos imágenes para crear ese modo de retrato. Pero en esta ocasión vamos a hacer un modo de retrato totalmente manual y por eso les digo que vamos a buscar una locación donde se pueda jugar con la amplitud del fondo con la amplitud del objeto. En este caso vamos a desbloquear nuestro celular, le vamos a poner la cámara y vamos siempre, siempre, siempre a seleccionar el objeto que vamos a tomar fotos, siempre. Para crear ese efecto llamado bokeh. Que cuando salieron los celulares de doble cámara, hacía este efecto. Agarraba el primer objeto, lo seleccionaba y tomaba la foto. Y si se dan cuenta, se crea ese efecto bokeh. El tercer punto es, una vez tomadas nuestras fotos, ir a una aplicación llamada Snapseed. ¿Qué es Snapseed? Snapseed es una aplicación de Google que es más o menos como un Photoshop que podemos descargar totalmente latito desde nuestra tienda de aplicación, ya sea en Android como en iOS. Así que no hay excusa y en esta aplicación podemos editar todas las cosas de nuestra foto. Y si quieren un video de cómo aprender a editar Snapseed, por favor déjenlo en los comentarios y hacemos un video. El cuarto punto es bajar una aplicación de terceros que nos ayude con nuestras historias de Instagram. De manera particular utilizo una llamada Unfold. Unfold es una aplicación que nos ayuda a tener esos marcos blancos como de fotografía de Polaroid, de esas antiguas. Y esa ahorita es como mi arte para subir las historias. Así que les digo igual unas tomas de qué es Unfold. Y mi punto número 5 es que una vez teniendo ya nuestra foto con los marcos, editada y todo, pasemos a Instagram. Que de hecho si no me siguen en Instagram, se los dejo en el link en la descripción como en la pantalla. Bueno, una vez estando en Instagram vamos a agarrar nuestra foto y vamos a centrarla como también jugar con algunos filtros que tiene Instagram para darle un poquito más de saturación o de color. Una vez teniendo esto podemos jugar también con música o con algunos lífes que la aplicación de Instagram nos ofrece. Como vimos no es nada difícil crear historias para Instagram o mejorar nuestras fotos. Por favor, si les sirvió alguno de mis tips o de mis consejos, háganlo saber etiquetándome sus historias para que yo también les pueda compartir en las líneas. Así que no tengo nada más que agregarle en el video, solo que como siempre les digo nunca se ven por vencidos. Y nos vemos en el siguiente vlog o en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.